Winter Skin, una loción orgánica gradual con textura en crema bellamente nutrida tanto para la cara como para tu cuerpo. Incluso en pieles extra blancas parecidas a blanca nieves puedes conseguir un hermoso resplandor como besadito por el sol en cuestión de pocos días y sin los rayos dañinos del sol. ¿Qué más quieres? ¿Olores desagradables? Ninguno. Sus notas de geranio de rosas orgánico pondrá la guinda al pastel. Mi resto de olor ha bronceado este químico falso. No te preocupes que si esto es una de tus mayores preocupaciones con los autobronceadores no vas a tener problemas. Esta hidratante orgánica autobronceadora nutre tu piel a la vez que la broncea. Sus ingredientes son totalmente naturales y orgánicos, certificados, hechos en Australia, sin colorantes anaranjados o sintéticos y sin nascis ocultos, además de ser también vegano. ¿Cómo debes utilizarlo? Realmente aquí está el kit de la cuestión de los autobronceadores. Sabemos que tienes muchas dudas con ello. Este es un autobronceador muy sencillo de utilizar, al igual que tu hidratante habitual. Exfolia tu piel 24-48 horas antes de su aplicación. Nunca te lo apliques el mismo día que te has exfoliado. Aplica Winter Skin uniformemente sobre la piel limpia y seca y con el suficiente producto para cubrir todo tu cuerpo. Si es necesario, vuelves a repetir la aplicación. Si tienes dudas, si has pasado por alguna zona o no has pasado, es mejor que vuelvas a repetir la aplicación que no que dejes esa zona descubierta. Siempre utiliza tus manos y lávatelas después bien para que no te queden restos de producto en tus manos. También puedes usar, como otra opción, el guante aplicador de Ecotan si no quieres mancharte las manos. Utilízalo siempre durante días consecutivos para conseguir un bronceado natural. Un producto para no gritar al aire. Yo uso autobronceador. Sutil, hermoso y con un olor maravilloso. ¡Gracias!